En esta nueva sección de Nuestros Artesanos le presentamos el hermoso trabajo que realiza Karen Sánchez, una joven emprendedora que encontró la inspiración en las flores. Karen nos comenta que luego de varios intentos por querer encontrar algo que la apasionara, al realizar estos lindos detalles, lo ha logrado. Desde muy temprano inicia su jornada diaria, realizando los arreglos que sus clientes le han solicitado. Acá vemos cómo prepara con mucha dedicación este hermoso corazón de rosas. Cada uno de sus arreglos puede ser personalizado como usted lo desee. Algo bonito es el nombre de su marca. Otra bonita opción son estas letras rellenas. Puede ir con chocolates, fresas y más opciones. Las flores y los dulces son el complemento perfecto. Y si usted desea sorprender de esta forma, las opciones son muchas. Incluso los arreglos para caballeros también están a disposición. Tenemos este corazón que es el que más se solicita para el 14 de febrero, para el día de la madre, siempre lo solicitan por la ocasión. Tenemos las cajas que son una de las más económicas. A partir, bueno, uno de los precios que nosotros tenemos es desde 12.50. Y esa es una caja de letras. Ustedes pueden pedir cualquier letra. Tenemos todo el abecedario y las tenemos pues rellenas de chocolates o de lo que ustedes quieran. Por ejemplo, fresas cubiertas de chocolate se les podrían poner. Los invito a que puedan revisar nuestra página y puedan ver la calidad de mis productos. La verdad es que trato de combinar lo natural con lo dulce, que se pueda regalar algo hermoso y tener un buen detalle al día. Y los espero en mi página para que puedan cotizar cualquier tipo de arreglo. Sí, también nosotros tenemos esa modalidad de transferencia para que las personas que estén en el extranjero puedan mandarle un detalle. Nosotros nos encargamos de entregárselo a cualquier lugar que ustedes no digan. Entonces, con eso sí tenemos esa modalidad de poder contactar con personas de otros países. Puede ver un poco más de sus arreglos visitando su página en Instagram como algobonito-bajo. Si usted está pensando en regalar algo único y especial, Algo Bonito es sin duda la mejor opción para cualquier ocasión especial. Para este es El Salvador, Brenda Granados. El Salvador, Brenda Granados.